Y también está con nosotros el señor gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Gobernador, hoy veíamos cómo está esta capacidad en el departamento funcionando, la logística, el recurso humano, la mística también que le han puesto todos los que están involucrados en esta cadena. Así que también la pregunta para usted, ¿cómo avanzó la jornada? ¿Cómo sigue también esta jornada? Y también cómo se está transmitiendo confianza todos los días en el departamento. Me gusta ese eslogan que ustedes lanzaron hoy en la campaña del departamento, sí le pongo el brazo. ¿Por qué no nos cuenta también sobre cómo avanza esa pedagogía ciudadana, señor gobernador? Así es, presidente. Llegó el principio del fin. Este es un día de esperanza para Colombia y muy especial para nosotros los sucreños. Nos sentimos haciendo historia a su lado, presidente. Le estamos ganando la batalla a la muerte, que no es poca cosa. Y aquí en nuestro departamento somos ejemplo nacional. Queremos seguir siendo ejemplo nacional. Hoy tenemos las capacidades hospitalarias, tenemos la logística, tenemos el personal de vacunación suficiente, los coordinadores, la red de frío, la mística, la convicción. Y tenemos, además de eso, la moral por los cielos. Porque a pesar de la crisis, a pesar del rezago, ustedes han confiado en nosotros. La coordinación con el gobierno nacional ha sido perfecta. Y nosotros con nuestro hermano departamento de Córdoba vamos a ser, presidente, es un compromiso que asumimos con usted, el Israel de Colombia, que fue el ejemplo, ha venido haciendo el ejemplo del mundo. Vamos a ser los más juiciosos, los más aplicados, los más disciplinados. Tenemos ya un plan de micro planificado con las herramientas que requerimos. Todas las EPS trabajando unidas. Toda nuestra capacidad hospitalaria trabajando unidas. Con una sola estrategia que se llama Unidos por Sucre. Y esa campaña de vacunación que usted acaba de mencionar, yo sí le pongo el brazo. Y que tiene como lema, estamos a una vacuna de distancia. A una vacuna de distancia de volver a la normalidad. A una vacuna de distancia de volver a abrazarnos. Una vacuna de distancia de volver a aglomerarnos y de reactivarnos. Esa es nuestra historia, presidente. Le reiteramos nuestra gratitud y nuestro compromiso.